El poeta peruano José Antonio Villarán ha publicado un nuevo libro. Se trata del poemario Tajo Abierto, publicado por el Álbum del Universo Bacterial en una hermosa edición, como ya nos tenía acostumbrados el buen Arturo. El libro gira en torno al mundo de la minería, específicamente la minería en el Perú, sobre el impacto que tiene en las personas, tanto en el ámbito político, económico y social. Es decir, tiene elementos de lo que ahora se llama poesía documental. Justamente sobre este interesantísimo libro, conversé con José Antonio y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer tanto a Librería Sur como también a Café Sur, quienes gentilmente nos dieron el espacio para dicho encuentro. La librería y el café los pueden encontrar en la avenida Pardo y Aliaga 683 en San Isidro y por supuesto seguirlas a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. A nosotros nos pueden seguir en Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial y también pueden buscar mi canal en YouTube para ver las entrevistas buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a José Antonio Villarán aquí en Letra Capital. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por el permitido de esta charla a propósito de la publicación de tu poemario Tajo Abierto, publicado en una hermosa edición por el sello El Álbum del Universo Bacterial, como ya nos tiene acostumbrado el buen Arturo. ¿Cómo estás José Antonio? Bien, bien, y gracias por tomarte el tiempo tú y por la oportunidad de conversar sobre poesía y minería, lo cual no es un tema tan atractivo para algunas personas. Y también como te dije anteriormente, gracias por todo el trabajo que haces, en verdad es increíble y necesario que hayan personas que quieran empujar y difundir el trabajo cultural, así que muchas gracias Carlos. Gracias a ti. Más bien, justamente ahora que hablabas de la minería, que es uno de los grandes temas del libro, quería preguntarte un poco el origen, que para mí siempre es una curiosidad, incluso ya casi diría una obsesión de saber cuál ha sido, digamos, el disparador para un proyecto poético como Tajo Abierto. Sí, mira, yo en una época de mi vida, entre el 2006 al 2010, trabajé mucho como intérprete, como traductor y tuve la oportunidad de viajar por muchas partes del Perú y trabajé en ese entonces también para muchas mineras. Entonces vejeaba por el Perú viendo la realidad de la minería y su impacto ambiental, social. Y yo creo que por ahí como que me entró en un bichito una cosa. En el 2008 yo hice un proyecto con stickers de hipertextualidad, muy diferente a esto, pero en el 2008 una de las frases para este proyecto tenía ya una referencia a Toromocho, a la mina de Tajo Abierto que estaba al costado del pueblo de Morococho. Entonces yo creo que ya por el 2008 hay algo sobre la historia del pueblo de Morococho y de la mina de Toromocho que me parecía no solamente intrigante, pero que también me parecía como que capturaba mucho de lo que significaba hacer minería en el Perú, lo que significa que el Perú sea un país, entre comillas, minero. Y para aquellos, aquellas personas que no conocen la historia de Morococho, Morococho es un pueblo históricamente minero en Junín, a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, el cual fue forzosamente reubicado debido a su proximidad a un depósito de cobre muy grande. Toromocho, la mina, la concesión que se da a la minera chinal de China es como se da en el marco del Tratado Libre de Comercio entre Perú y China cuando Alan García es su segundo mandato. Entonces fue como algo muy simbólico y relevante porque con esa concesión se selló el Tratado Libre de Comercio que fue algo que el Perú estuvo buscando por mucho tiempo, ¿no? Tener a China como un aliado comercial. Entonces hay muchos elementos sobre la historia de Morococho y sobre la historia de la mina de Toromocho que me interesaron muchísimo y creo que por ahí comienza un poco el detonante. Y ya de una manera más aterrizada, yo comencé un posgrado en California, en San Diego, en el 2012 y ya para ese entonces yo acababa de publicar mi segundo libro de poesía con el álbum también y ya estaba con la idea de que quería trabajar en algo nuevo. Necesitaba una tesis y tenía esta como cuasi obsesión o fijación con la minería porque además me parece que la minería es un tema transversal. Toca a todas las personas del Perú, toca a todas las personas del mundo, así estés a favor o en contra. Es un tema que es relevante yo creo porque la minería está en todos lados, ¿no? Y cuando comencé, ¿no? En el posgrado y estaba pensando en una tesis también me enteré que iba a ser papá. Entonces yo creo que esos tres elementos crearon como una triangulación que como que generó al libro, ¿no? Porque el libro tiene elementos de la historia de Morococha, tiene elementos también de mi historia familiar, de mi proceso de convertirme en padre, pero también es un libro que habla de minería, de la historia económica de Latinoamérica, de la historia violenta de la extracción en el Perú. Entonces sí, yo creo que no fue un momento específico, no fue algo que... Este libro es un proceso de varios años, entonces yo creo que el proceso de inicio, el detonante también fue algo que se fue dando poquito a poquito. Ahora que mencionas esto de, digamos, de la historia de la minería, particularmente en Morococha, pensaba que, claro, el libro tiene que ver con eso, es un libro de alguna manera con un... mientras lo leía, con un aliento narrativo, pero incluso diría que más que narrativo, incluso informativo, ¿no? ¿Y cómo has trabajado esa parte, digamos, con toda la investigación previa, luego transformada en poemas? Sí, sí, sí. Mira, estoy totalmente de acuerdo. El libro tiene como una beta, una corriente informativa, de documentación incluso. Y el libro está como concebido como un ensamblaje de enunciaciones colectivas, ¿no? Entonces hay distintas voces o fuerzas actantes, ¿no? Que intervienen a lo largo del libro, que son como las voces poéticas. Y yo creo que parte de lo que quería hacer era como presentar algo polifónico, performático, teatral incluso, porque me permitía precisamente tener distintos registros de lenguaje, ¿no? En un registro, algo mucho más íntimo, desde mi perspectiva, mi historia familiar, la relación con mi hijo, la relación con mi familia. Pero por otro lado, una voz que me permitía precisamente explorar algo más informativo, de documentación. Y en ese caso, yo creo que a mí no me interesan necesariamente los géneros literarios por una cuestión, digamos, si sirven, sirven, pero no estoy muy atado a un género específico. Pero sí empecé a leer y a ver muchos textos de poesía documental. Yo estudié en Estados Unidos, mis posgrados. Entonces, estaba en ese contexto, ¿no? Estaba en un mundo académico por muchos años y el mundo académico estadounidense es un poco rígido, es un poco frío, pero fui encontrando autores y autoras que escribían, pues, bajo este subgénero de la poesía documental que tiene un énfasis informativo, pero también una cierta posicionalidad, ¿no? No es solamente informativo, no es una intervención al documento, al archivo, sino es una intervención pero con, digamos, con un sentido de ética o con un sentido de propósito, ¿no? Pero sí, definitivamente es algo que me interesó mucho explorar en este texto, ¿no? Que cómo usar, desde un registro poético, cómo poder también proporcionar información que sea informativa, que hable sobre la situación de la minería en el Perú y que lo haga de una manera compleja, porque creo que para mí, por lo menos, después de casi una década de estar investigando, no sé si tengo mayor claridad sobre el tema, ¿no? es un tema complejo, es un tema jodido, entonces quería hacerle honor a esa complejidad y por eso creo que era importante tener como distintas voces, como casi como un acercamiento esquizofrénico, ¿no? Desde el punto de vista literario, no de salud mental, pero sí hay muchos datos, por ejemplo, sobre datos financieros, sobre el impacto o el uso de recursos, que creo que uno de los desafíos del libro era poder tejer estas distintas líneas o voces de una manera que sea que sea como no importante, ¿no? Pero que sea como entretenida también, que lleve a algo, a una creación de significado, ¿no? Y que no sea simplemente información suelta, dispersa, pero sí, la voz informativa para mí es muy importante en este libro. Sí, ahora que mencionas eso de las voces colectivas, también es otra cosa que me llamó la atención cuando leí el libro, ¿no? Esto polifónico que tiene el libro, que está muy relacionado por lo menos desde mi lectura justamente con esta mirada crítica incluso al tema de la minería en el sentido de cómo afecta en lo social, en lo humano, además de lo político y económico, ¿no? Pienso, por ejemplo, se me vienen a la mente esas voces que aparecen en el libro preguntándote al que podría ser el yo poético si es que hay un yo poético en el libro, si es que él está con Chinalco, ¿no? que esos momentos me conmovieron bastante, cuéntame un poquito sobre eso. Sí, sí, sí. Mira, en... otro de los elementos que me importaban como poder como trabajar bien era quería que el libro sea un espacio para que existan las voces de las personas de Morococha, ¿no? y esto también de nuevo, no es que me interese tanto hablar de subgéneros literarios pero una de las cosas que me interesa de la poesía documental precisamente es el acercamiento al documento o el acercamiento al archivo a la fuente primaria, ¿no? Y yo no soy un científico social pero mi acercamiento a esta historia fue desde ese punto de vista. Entonces hay muchos documentos que me he permitido como autor del libro intervenir totalmente, ¿no? Decretos supremos, perfiles toxicológicos, discursos del director ejecutivo de una financiera enorme. Entonces hay muchos documentos que yo me tomo la libertad de intervenir, mezclar, reajustar, reacomodar. Viajé en algunas ocasiones a Morococha para este proyecto porque sentía que era necesario. O sea, tenía que ir a ver el lugar, tenía que conocer algunas personas, poder como entender un poco su perspectiva. Y cuando fui teniendo esos intercambios con estas personas, acá en Lima también, Pero principalmente cuando iba a Morococha me di cuenta que quería incluir sus voces pero que no las quería intervenir para nada, ¿no? Entonces hay una de los actantes o una de las voces en el libro, La Voz del Pueblo, son los testimonios de las personas que fueron lo suficientemente amables de conversar conmigo y esa frase viene de una persona, ¿no? Y tú estás con la chinalco, y tú estás con la chinalco. Entonces creo que de nuevo, no sé si logré hacerlo con el libro, pero me interesaba mucho la juxtaposición de estas voces, de estas fuerzas, ¿no? Entonces lo informativo, lo financiero, pero con algo que es como el testimonio de una persona que vive el impacto de la minería pero desde su humanidad, ¿no? Y además también desde su humanidad de un lugar del Perú que es históricamente abandonado por el Estado, que es ignorado por el resto de la población peruana. Morococha queda, entonces nos agarramos un carro y llegamos a Morococha en cuatro horas y media. Anda, pregúntale a cuántas personas de Lima conocen dónde está Morococha o si entienden cuál es la situación que se vive en Morococha. Y ojo, Morococha no me parece que tenga nada extraordinario desde el punto de vista de que ese tipo de cosas suceden en el Perú y en el mundo a cada rato. Lamentablemente. ¿No? Pero sí, como te digo, me importaba mucho que el libro sea un espacio de testigo o un espacio para contener a las voces de las personas. Y creo que esa dinámica o ese juego entre la voz informativa, la voz poética que explora la familia, ¿no? desde el privilegio. Esa dinámica o ese baile es lo que me interesa explorar. Y creo, en mi opinión, que hay textos que tienen instrucciones para poder como llevarse a cabo, ¿no? Para poder realizarse, para poder leerse, porque hay varias capas y las personas leen de manera simultánea. Me parece que cuando sucede eso, creo que el texto cobran la vida que yo me imaginé. ¿No? Casa Hertz, Estudio Hertz de Alessandra Pinasco y Frank. Uy, voy a olvidar su apellido. Frank. La caí. Y leímos un poema, seis personas y después Frank, que es un gran músico y sabe mezclar como lo mezcló y crearon un archivo que está ahí en el QR al principio del libro y eso es como yo me lo imagino, ¿no? O sea, las distintas voces que están como hablando en simultáneo, en el fondo, de una manera muy cacofónica, polifónica, un poco caótica, performática. Eso es lo que me imaginaba con la ejecución del libro y también porque creo que es una manera de hacerle espejo a la temática. O sea, la temática, la minería en el Perú y en el mundo es complejo, hay mucha disonancia, hay opiniones encontradas, entonces quería de alguna manera replicar y representar eso en el libro. Un poco para terminar, este proyecto te ha tomado varios años como cuentas. Quería preguntarte si estás con un proyecto en mente, encaminado, ¿cómo va eso? Sí, sí, me demoró demasiado, tengo problemitas, tengo serios problemitas, Carlos, me cuesta mucho soltar mi trabajo, soy muy inseguro con mi trabajo, aunque ya no debería porque estoy viejito. Sí, el siguiente libro que quiero, tengo varios proyectos que estoy como ya encaminando y trabajando, pero el siguiente proyecto lo tengo casi terminado y es un proyecto que habla un poco sobre la muerte de mi hermano mayor, mi hermano que también era mi mejor amigo, falleció lamentablemente hace cuatro o cinco años de una manera muy inesperada y justo en esa época también por motivos de la vida, porque así es la cosa, yo también había, mi pareja y yo habíamos perdido a una hija, nuestra hija que estaba a punto de nacer, tuvo una serie de problemas neurológicos, no llegó a nacer y yo estaba en un momento muy oscuro, muy triste, muy deprimido e incluso la cosa con mi pareja de ese momento terminó, la cosa es que yo me terminé mudando al lugar donde viví en San Francisco, California por muchos años, un barrio que se llama El Excelsior donde yo conozco a muchas personas porque la verdad tenía mi barrio y trabajaba en la bodega, mi hermano Kiko también trabajó muchos años en la bodega, entonces es una comunidad donde estamos conectados y cuando yo regresé a vivir ahí y salí a caminar pues a comprar pan, a comprar cosas, la gente del barrio me agarré y me decía oye, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado tu hermano? y no te miento, en el transcurso de tres semanas pucha, en cada esquina sentía que tenía una conversación, así, ¿no? y me di cuenta que yo repetí y repetía una frase, ¿no? que era, no, Kiko murió en Vietnam mientras estaba jugando fútbol porque mi hermano murió en Vietnam mientras estaba jugando fútbol y después de como dos o tres semanas de eso me di cuenta que estaba escribiendo un libro, ¿no? me di cuenta que ese era como un refrán que estaba repitiendo una y otra vez entonces ya como que me entregué un poco a eso, ¿no? y el libro un poco lo que trata de hacer es definitivamente procesar un poco la muerte de mi hermano pero también es un proyecto epistolar entonces yo le estoy escribiendo como una carta extendida al barrio, ¿no? y eso me interesa porque ya más allá de lo personal en San Francisco como muchas ciudades del mundo se está viviendo un proceso de gentrificación muy fuerte, ¿no? que es gente que con plata que viene y desplaza a personas que no tienen tanto dinero y que se tienen que ir a vivir a otro lado porque no pueden seguir pagando el alquiler, ¿no? San Francisco y toda California está atravesando un momento bien complejo desde ese punto de vista entonces me interesaba y me interesa porque lo sigo editando el libro, ¿no? como poder como explorar eso, ¿no? ¿qué significa para una comunidad? porque es una comunidad de gente trabajadora a mí me encanta el barrio del Excelsior ¿qué significa que te estén cambiando las reglas de juego o que la gente se vaya porque no me tiene plata para seguir pagando un alquiler que sube y sube todos los años entonces ese es el proyecto el proyecto es como una carta que explora este proceso de gentrificación pero a través de una experiencia muy íntima y personal como la muerte de mi hermano ok, estaremos atentos entonces a ese proyecto ojalá que salga pronto y que eso también propice una nueva conversación ha sido un placer conversar contigo Antonio y el libro Tajo Abierto ya lo pueden encontrar yo lo recomiendo está en librerías y por supuesto aquí en Sur gracias Carlos muchísimas gracias en verdad y sí ojalá ojalá estemos conversando muy pronto por ese otro libro excelente muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.